Anoche estuve llorando horas enteras Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en que solo tú eras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así No, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir Música Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos, se fue mi llanto y murió el dolor Como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así No, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir Música 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 Música